Todo está listo para que este domingo se lleve a cabo la segunda edición del Mexican Challenge, en el cual se enfrentarán ocho de los mejores arqueros mexicanos contra ocho de los mejores arqueros en el mundo. El evento que se realizará en Avenida Reforma entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, se espera que lleguen poco más de 15 mil personas, 5 mil más de las que recibieron el año pasado, de acuerdo a los organizadores. Este año lo vamos a hacer en Pleno Reforma, ahí en el Ángel de la Independencia, entre el Ángel y la Diana Cazadora. Es un evento distinto a todo lo demás, es un evento recreativo, es un evento de exhibición propiamente, competencia exhibición porque participan ocho de los mejores arqueros del mundo contra ocho de los mejores arqueros mexicanos. Vienen de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá, de Salvador, de Italia, etc. Campeones olímpicos, campeones mundiales de tiro con arco. Lo que hemos procurado hacer es hacer eventos en espacios públicos que la gente realmente, que típicamente no puede tener acceso, por ejemplo, al tiro con arco, que no es un deporte que lo veas tan frecuentemente, que lo puedas percibir directamente ahí. Lo hacemos durante este evento tan grande que hacemos que es el ciclotón. Aida Román y Juan René Serrano, integrantes del equipo nacional, hablaron sobre la importancia de este tipo de eventos y sobre las expectativas que guardan para los Juegos Centroamericanos que se disputarán en Veracruz en noviembre próximo. Gracias a estos eventos te puedes dar cuenta que no solamente es en el extranjero donde se viven estos eventos, sino también en casa y donde puedes tener la oportunidad de estar gente rodeada de los mejores arqueros del mundo, así que pues es un evento súper bonito. Pues mira, los Juegos Centroamericanos, hacerlo lo mejor posible y lo que venga está bien. Pues el compromiso siempre está, el compromiso de competir, de ser mejor y de demostrar lo que hacemos siempre está. No hay así que nadie que venga y no esté diciendo tienes que ganar, tienes que ganar, absolutamente no. Sin embargo, pues nosotros queremos el compromiso de ganar, queremos hacerlo. En lo personal quiero ser nuevamente campeón centroamericano y pues esa es mi tirada. El próximo año la Ciudad de México será sede de la final de Copa del Mundo en la cual se reunirán los 32 mejores tiradores con arco. Con imágenes de Ramsés Barona en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com.